Cuando tú Te hayas ido Envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocar ese edilio En las azules horas Cuando tú te hayas ido Envolverán las sombras Y en la tempranada Veo una pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te buscará Mis brazos Te besará mi boca Y aspiraré en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú Te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga Veo una pequeña coja Donde una tibia tarde Me acariciaste toda Te buscará Te buscará Te buscará Mis brazos Te besará Mi boca Y aspiarán En el aire Ángel olor a rosas Ángel olor a rosas Cuando tú Te hayas ido Me volverá Me volverá Me volverá La sombra La sombra ¡Gracias!